Las nubes negras Como un presentimiento, me tiembla desde adentro el corazón Ya la lluvia moja este sentimiento, que poquito a poco se ha desbordado En forma de mil lágrimas, mis ojos no se pueden contener Dime que no es cierto lo que siento, dime que es mentira que además Que todo esto ha sido solo un mal sueño, que conmigo siempre estarás Dime que todo lo he imaginado, dime que me lo he inventado yo Pero me despierto y el corazón me grita la verdad Dime que ya no me quieres Un caballo negro va desbocado, y en una barranca se despeñó Tan grande es mi tristeza, y tan incontrolable es el dolor Unas flores blancas a nuestra historia Y unos velos negros a nuestro amor El sol serían las flores, las velas nubes negras del adiós Dime que no es cierto lo que siento Dime que es mentira que además Que todo esto ha sido solo un mal sueño, que conmigo siempre estarás Dime que todo lo he imaginado, dime que me lo he inventado yo Pero me despierto y el corazón me grita la verdad Que ya no me quieres Ay, que tú no me quieres Ay, que tú no me quieres Ay, que tú no me quieres Ay... 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 Gracias por ver el video.